Y nos vamos a San Luis Río Colorado, donde van a invertir más de 18 millones de pesos en proyectos de pavimentación allá en esta ciudad fronteriza. En San Luis Río Colorado se invertirán recursos por más de 18 millones de pesos en proyectos de pavimentación. Monto resultado del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, indicó el presidente municipal, Santos González Yescas. El municipio indicó que ya se tienen los proyectos para las obras entregadas a Repube y a la Secretaría de Hacienda y se iniciará el proceso de licitación con una inversión de 14 millones de pesos entregados recientemente, más otros 4 millones de pesos que ya se ejercen. Son varias calles, por ejemplo estamos hablando de la avenida Libertad de la 30 a la 34, de la avenida 16 de septiembre de la 28 a la 33, estamos hablando de la avenida Revolución de la 12 a la 17, o sea son varias calles. Ahorita ya estamos terminando un crucero muy importante que es el Benjamín Flores y calle 26 que estaba completamente destrozada precisamente con esos recursos, adelantamos la licitación de eso por la urgencia que se tenía. Anteriormente indicó el alcalde se recibieron por este concepto 4 millones 75 mil pesos que empezaron a ejercerse para la pavimentación de la avenida Tlaxcala de las calles 30 a la 34. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Agramón.